¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal, Escuela Esotérica de Vallecas. Te damos la bienvenida. El día de hoy vamos a ver una runa muy mágica, pues debido a la posición de esta runa, somos como un receptáculo, una antena maravillosa que recoge todas esas fuerzas, esas energías del cosmos y se transmiten hacia la persona. Por eso es tan importante que nosotros estemos ubicados y concentrados porque esas fuerzas, esas energías son la representación de esa madre, de ese cosmos infinito, creador de esferas, de galaxias, de sistemas, de estrellas y por eso vamos a ver cómo se realiza el día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es colocarnos de forma erguida, totalmente rectos y levantando nuestros brazos lo más recto posible y también la punta de nuestros dedos, de tal forma que quede mirando hacia el cielo. En esta posición vamos a hacer el mantra IS, separando dos sílabas, IS, IS. Vamos a inspirar profundamente y mantralizar el mantra IS de la siguiente forma. Este mantra lo vamos a realizar por siete veces, intentando que nuestra mirada esté hacia el oriente. Si lo realizamos correctamente tendremos grandes resultados. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle like, pulsar a la campanita y comentar cualquier cosa que te gustaría más saber o cualquier cosa que te gustaría conocer. Estamos aquí para lo que quieras.